Bueno gente, pues vamos a seguir con la historia del Assassin's Creed, ¿vale? Vamos a ver qué tal se nos da Y nada, a ver si completamos hoy la secuencia 4 Ya, para pasar a la 5 de una vez Escuchame Si los asesinos hubieran encontrado algo así, padre lo habría sabido Algo se nos escapa Algo que solo nosotros vemos Eso parece una dirección ¿Me acompaña? El trabajo de campo no es lo mío Tenemos una pista sobre un objeto precursor, ¿no quieres seguirla conmigo? Si lo dices así, uno no puede negarse Me acompaña, que educaos estos ingleses, tío, hasta en los juegos, joder Vale, vamos allá ¡Kingway! ¡Hostia! Otro asesino y pirata Sí ¡Hostia, Kingway, chaval! El de Bla-Fla Edward Kenway era la hostia Sería un hallazgo histórico Exacto Estoy impaciente por averiguar Me sorprende que aún no hubiera registrado la casa de Kenway Creo que es allí Tienes razón Fíjate en eso Estaré en el estudio Que nadie me interrumpa A no ser que traiga noticias del cuaderno perdido Veo que entrar no va a ser tan fácil ¿Sigues queriendo entrar? Sí Si esto es una fortaleza templaria será complicado Pero no tema No vamos a acercarnos a la señorita Lucy ¿Vamos? ¿Puede buscar por ahí? Por supuesto Vale, volvamos al lío ¡Vamos al lío! Vale, de hecho vuelve para acá Muy buena, Rodrigo, tío Bienvenido Ah, eres el la hiel Vale, vale Vamos a ver si entramos Joder, tío ¿De verdad hay que darle al puto LB para entrar? ¿Desde cuándo? Vale Vamos de vista de águila Este pringado, nivel 6 ¿Y este? ¿Por qué no lo veo en la vista de águila, tío? La mía Qué troleito me están haciendo, ¿no? Espera, ven para acá Nadie va a burlarme Vale, avanzamos adecuadamente ¿Qué es lo que buscamos? No estoy segura Algo que los templarios no ven Y solo vemos nosotros Y solo vemos en la vista de águila Como escucharemos LLG ¿ sao? LLG ¡Gracias! Con la vista de águila, hombre Estas misiones de puta mierda De tocar esto Me parecen una basura Vale, por culo No es muy sutil, ¿no crees? Kingway era muy dado a los espectáculos Una pirata, ¿qué quieres? Dios, qué pasada, ¿no? Hostia, me mola, me mola La historia de los asesinos de Londres Pasadizos, criptas Una llave oculta Es esto ¿Dices que has oído música? Esto no estaba abierto antes No, pues parece a mí que no ¿Se cierra? Sí, ya lo vio Ayúdame a bloquearla Hay que encontrar otra salida Vale, vale, vale Ymo, tío Te debo un Un zumito de café, ¿no? Me parece Porque lo vi, tío Me acordaba que se lo debía a alguien Y lo vi Pues bien Estoy pasando la historia del asesin Cuando acabe Cuando acabe con el asesin A ver si me lo recuerdas Si no, igualmente Lo tengo ahí marcado Como que no lo hice Yo os ayudaré a planearlo Desde el tren Jacob está por ahí saqueando Ha quedado una vacante Si... Vale, vale Muchas gracias Eso, tú recuérdame Si no me acuerdo Lo del... Lo del chupito Cuando acabe esto A ver, tenemos cuatro punteles Yo creo que le voy a subir a ejecución Le subiré No sé cuál subirle ¿Cuál es esta? A ver Ah, vale, vale Esa está bien Es que hay muchas que están bien Pero yo creo que la mejor Es la de primer golpe Es en la mañana Voy a dormir Ah, vale, vale Ah, hiciste bien, joder Hay que descansar Vale, a ver Pues tú eso, tío Recuérdame Recuérdame eso Porque igual Se me olvida De aquí a un rato, eh Te voy a dejar y la masacra No le dio tiempo a decir nada más, eh Mucha boca, pero después nada La misión está aquí A ver si me das cuenta Eh, ¿cambiamos de personaje o qué? Ya al rato te recuerdo Vale, vale Señor Fry Sí, bueno, si no puede ser otro día El encuentro con Owen Haya sido productivo Oh, sí Hemos tenido una charla muy placentera He averiguado que detrás del jarabe relajante de Starry Que está John Eliotson El doctor Eliotson Hacía tiempo que no sabía nada de él Era un cardiólogo brillante Ya te digo, eh Ya te digo Desde allá de casa Dios, eh Bueno ¿Cómo procedemos? Con todo el respeto, señor Darwin Creo que debería seguir solo a partir de aquí Después de todo Lo último que queremos Es llamar la atención Suena muy Sensato Buena suerte Ah, señor Fry Si vuelve a disponer de tiempo libre No dude En contar conmigo Igual que el agua, eh Cuando se tiran al agua lo mismo Desde casa Dios A ver, tenemos habilidades Tres puntos tenemos con este nada más No entocenado La cosa es No tenemos pasta para mejorar nada Bueno, sí, eso sí Pero Esto es mierda Bueno, sería un coñazo Bajar de lugares altos Y no fuera por eso Hostia, que si lo... Bueno En este juego es Bastante fácil Porque tienes un gancho Pero sí Hay momentos en los que es un poco coñazo ¿Qué? ¿Tengo que subir ahí arriba o qué? A ver, me está marcando una atalaya Mira Aquí tienes el puto gancho este Que este gancho... Uff Te salva la vida, eh Y a veces no quiere ir También te lo digo Pero bueno, ahí está ¿Dónde podría estar el doctor? Vale, a ver Ya nos encontramos por aquí Son niveles bajitos, eh Qué asco, tío Le está sacando un ojo Tu asco Me da eso a mí, eh Bueno, como han podido observar Si aplicamos mucha presión Podemos obtener resultados Inesperados Por desgracia Creo que he echado a perder El órgano Traed un cadáver Ahora mismo, doctor Eliotson Pero bueno, pero... Pero... Cago en ti, eh, tío Sí, sí, sin escrúpula Mucho menos tus pacientes Ahora entrega las llaves ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sorda? Despedida Ahora largo ¿Esta gente de dónde ha salido? ¿Cómo lo hago? Con ese tatuco Con ese tatuco No sé si se viene por aquí No sé si se viene por aquí No sé si se viene por aquí Esto parece el manicomio de Londras No está muy lejos de la realidad En esa época usaban A los enfermos mentales y criminales Como carne de experimentos Que además en Londres, eh Maldita sea, sujetadlo de una vez ¡No me dame permiso de ahí! ¿Me está huyendo? ¡Ya! ¡No me tiraste eso! ¡No! No, no, no. No, no, no. Vale, vamos pa'lante. ¿Cierto? ¿Está idéntico? Sí, sí, a que sí, ¿eh? Vale. Mal que el puto... Joder, sale el gigantón Chris Walker. El gigantón aquí nos lo matamos. Necesitas llave. I need help. ¿Ahora aquí qué hago? Me trae que hay ahí una llave, tío, pero no me deja pillar la llave. Vale, vamos pa' allá abajo. A ver cómo bajamos. No han muerto muchos pacientes estas edad. ¡Oye, oso! ¡Quieto ahí! ¡Alto! A ver, ¿ahora cómo bajamos, tío? Es mi pregunta. No, pa' arriba no puede ser. A esta se le puede abrir la puerta a alguna vaina así, porque si no... ¿Por qué me la marca? ¿Por qué me la marca? ¿Por qué me la marca? Punto de entrada. Pero entrada aquí arriba. Por aquí, digo yo, entonces. ¿Vas a darte la vuelta o qué vas a hacer? ¡No! Basta si se puede desforzar. Pero si necesitamos bajar Vale, aquí estamos donde antes, ¿no? Sí Bajamos por ahí, por ese hueco Aquí nos cargamos a varios Aquí donde están torturando Aquel con electricidad Pues no sé cómo llegar a ese tipo Además está ahí abajo el hijoputa Es que esta parte ya fuimos también Vamos por aquí y ya está Estaba por duda Yo quería ir abajo pero no me dejaron Por fin acaba Y solo puedo pensar en el comienzo Un mañana mejor Forjado con la sangre de los visionarios Yo solo veo la sangre de un lunático ¿De verdad crees que la muerte de un viejo Detendrá al gran arquitecto? Crowforesta Rick tiene un magnífico plan Para la humanidad Los planes pueden torcerse Eres un niño Un niño que cree que puede resolver Todos los males del mundo A golpe de espada ¿Te has parado a pensar En las consecuencias de tus acciones Jacob Frank? ¿Acaso no te enseñó nada Tu padre? Toma por culo A ver si completamos ya la secuencia 4 Joder Acabaremos con todos Punto de entrada aquí arriba Mira el cobrecito Tengo que escapar de los rojos Me supongo yo Vale, aquí empiezan los problemas Bueno, problemas Entre comillas Completado Bien, hemos completado la secuencia creo Gracias Este té Este té ha llegado desde la India en barco Luego ha pasado del puerto a la fábrica Donde ha sido empaquetado Y transportado en carruaje hasta mi puerta Finalmente me lo han subido de la despensa hasta aquí Todos esos pasos los han llevado a cabo mis trabajadores Que están en deuda conmigo Crawford Starry Por sus trabajos Su tiempo y la vida que llevan Seguirán trabajando en mis fábricas Ellos y sus hijos Y venís a mí con historias de ese tal Jacob Fry Ese mocoso y significante que se hace llamar Asesino Estáis faltando al respeto a la ciudad que trabaja día y noche Para que podamos beber esto Este milagro Este té Mis investigaciones están llegando a su fin Pronto Londres dejará de sufrir las ocurrencias de ese impertinente ¿Y qué hay de esa hermana suya? La señorita Fry La señorita Fry dejará de estorbar Muy pronto No Excelente Siento interrumpir iniciado Te interesará saber cómo escaparon Son y Rebecca de Otsoberg Ver controla una unidad llamada Equipo Sigma Violet da Costa es su asistente Llevan tiempo capturando y matando asesinos Menos mal que estás bien Pues claro Se necesita algo más que un super soldado templario Para acabar con Sean Hastings El intrépido Hablaba con Rebecca En fin Que Verge esté aquí y lo confirma El fragmento del Edén está en Londres Según los datos del iniciado se trata del sudario Los templarios parecen quererlo con urgencia de repente Deben de saber algo que nosotros desconocemos El problema es que no podemos enfrentarnos solos al Equipo Sigma De eso me encargo yo Mientras tanto no llaméis la atención Que el iniciado siga sincronizando datos Yo pensé que ya me tocaba partirle la cara a alguno fuera Pero no No nos quieren fuera Todo en el Animus tío Muy mal Vale, a ver Secuencia 5, por fin No tenía suficiente con la compañía ferroviaria Ahora Starryk ha comprado una empresa de Omnibus Supongo que quiere vigilar a sus trabajadores para mantenerlos controlados Perla Attaway es la rival de Starryk, ¿verdad? Quizá es momento de entrar en acción ¿Qué opinas, Sibi? ¿Cuál es tu plan? He estudiado lo que recuperamos en la habitación secreta de la mansión de Kenway Debo ir a un monumento A donde sea ¿Esto qué es? Noticias de última hora Ah, y aquí hay otra Vamos aquí Vamos hasta abajo y fuera Hostia, aquí hay un coche De los chetos No me deja tirarme, tío Claro, míralo, míralo ¿Cómo entro yo ahí? Vamos a ver Ah, no nos deja entrar Vale, nada La puta misión queda para el otro lado Nos acaba de trolear un cofre, tío Puto lamentable A ver qué hay que hacer aquí ¿Qué? Sí Señorita ¡Clara! ¿Hay algún doctor aquí? Tráigala dentro Un desmayo espontáneo Un desmayo espontáneo Sí, ha dicho que el bálsamo no curaba a los niños Desde luego que no Tras el asesinato de Elliotson circulan bálsamos falsos por todo el distrito Necesita atención Pero sin medicación Tanto ella como los demás Empeorarán ¿Qué necesita? Suministros Muchos Y fármacos Suelen robar los componentes menos comunes para subastarlos Me encantaría ayudar Yo pensé que era misión del otro Señorita Fry Evie Fry Florence Nightingale Un placer Deseprisa El tiempo apremia Fármacos y suministros ¿Qué especifico? Como habría poco, ¿eh? Entra el vendedor ambulante Joder A ver, necesitamos un coche Tu amigo Muchas gracias Pero... Ahí te quedas ¡Vamos! 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 Ya está robado el vendedor, ¿no? O no lo robé al final ¡Vamos! ¡No jodas! ¡Me echan! ¡Oh, no, no! Me desincronizaron, tío Pues ya la había robado Cago en la puta ¿Y este troleo? Pero con esto, su hijo Se curará de todos sus males Voy a preguntar a mis clientes ¡Irrah, no, no! ¡Negrito! ¡Vamos! ¡Espera, que afile mi atza! ¡Lada! ¡No! Vale, encuentro al boticario ¡Vamos! ¡A un lado! Pesado este que no se dejaba robar, tío ¡Vamos! ¡No se las pueden llevar! ¡Son para el hospital! ¡No se las pueden llevar! ¡Son para el hospital! ¡Las últimas palabras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se las pueden llevar! ¡Suscríbete al canal! ¡Roteadla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!